¿Qué es la educación física? Desconexión. Salud. Salud. Es diversión haciendo ejercicio. Es bienestar. Ejercicio para estar en forma. La educación física es hacer deporte para estar en forma. Es hacer deporte. Y educación física para mí significa deporte, vida. Saludable, me divierte mucho. Movimiento. Es vital para la salud. La educación física es deporte. Y ya con la palabra energía. Para mí la educación física es salud. La educación de la salud. ¿Qué es para ti la educación física? La educación física es la enemiga del sedentarismo. Y su única arma es el deporte. Y si tuvieses que definir con una sola palabra la educación física, ¿cuál sería? Diversión.